Buenas noches, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, habló por primera vez con un medio de comunicación de Colombia. En entrevista exclusiva con CMI dijo que nada ni nadie lo sacará de Venezuela. Defendió el gobierno del presidente Maduro, se refirió a las sanciones y amenazas adoptadas por el presidente Trump contra Venezuela y envió un mensaje al presidente de Colombia, Iván Duque. Informe del enviado especial William Parra. ¡Iba Nicolás Maduro! ¿Cómo califica primero usted la actitud de Colombia y la posibilidad de Trump que ha dicho que podría enviar 5.000 tropas a Colombia para invadir Venezuela? Bueno, nosotros, mira, primero que nada Venezuela es un territorio de paz. Venezuela es un territorio de... ha sido históricamente un territorio de paz. De Venezuela no han salido jamás y nunca tropas a invadir países. De Venezuela han salido tropas a libertar países, incluido Colombia. Colombia, incluido Colombia, a la mano de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, cuando nos amenaza el imperialismo, que ha pasado de las amenazas políticas a las amenazas armadas, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer el liderazgo opositor el día que el imperialismo tome una decisión de esas que el imperialismo tiene acostumbrado al mundo, de lancer una bomba sobre Venezuela? ¿Y caiga en un sitio no deseado? ¿Va a salir esa oposición a reclamar lo que está ocurriendo en suelo venezolano? No lo hará, porque ellos decidieron entregarse a las órdenes que le dirá el imperialismo norteamericano. Da tristeza la actitud de quienes no han podido en las urnas electorales, no han podido por los votos, tratar de imponerse por la fuerza ante un pueblo que usted lo ve aquí en Mérida, pero lo hemos visto en toda Venezuela, donde nos ha tocado estar, un pueblo en la calle pidiendo paz, pidiendo tranquilidad. Dispuesto para cualquier cosa, pero pidiendo paz sobre todo. El presidente Trump decía que tiene plan C, plan D, plan E, plan F, y que va a sacar a Maduro como sea, y que usted va a terminar en la cárcel. ¿Qué le responde a usted? Nosotros también, nosotros también. Nosotros tenemos plan A, B, C, D, pero sobre todo hay una cosa que tenemos, dignidad. Acá tenemos pueblo, tenemos fuerzas armadas y tenemos la razón. Y aquí estamos nosotros, en nuestro país, de aquí no nos va a sacar a nadie. No podrán. Ahora, ¿quién tú crees de...? Ponte un supuesto negado. Que ellos, que ellos hagan eso. ¿Quién de ellos va a gobernar aquí en Venezuela? ¿A quién van a poner? ¿O es que acaso tú crees que nosotros nos vamos a dejar matar como venezolanos, nos vamos a dejar asesinar y no va a pasar absolutamente nada? Que nosotros nos vamos a quedar con los vasos cruzados. ¿Esa no existe? El mensaje para Duque. Duque, algún día tiene que pararse a gobernar en Colombia. Ese día el pueblo le va a reclamar. Él no podrá escudarse todo el tiempo sobre los asuntos internos de Venezuela. Algún día ese pueblo le va a comenzar a exigir que gobierne, que construya viviendas, que construya hospitales. Aquí en el Vigía, que hay un hospital, el 15% de los partos de ese hospital, hasta ahora, son de Colombia. ¿Qué va a pasar el 23 de febrero cuando han puesto como la fecha límite para el supuesto cambio político? Esa fecha 23 de febrero yo creo que es para ellos, 23 de febrero, perdón. Es para el usurpador, el autoproclamado y su gente. Porque ese día, casualmente, se cumple un mes de la decisión que ellos tomaron, supuestamente en la Asamblea Nacional, para nombrarlo presidente. Y según la Constitución, que ellos dicen respetar, debería haber elecciones antes de esa fecha. Ellos saben que en el marco de la Constitución no pueden hacer lo que están haciendo, por eso deciden violarla, por eso deciden violentarla, por eso deciden hacerla a un lado. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nosotros vamos a seguir respetando la Constitución, aquellos solo presidentes. ¿Qué les significa esa actitud a ustedes, a esos presidentes y especialmente el Grupo de Lima, bueno, y de la Comunidad Internacional, que ha reconocido al autojuramentado, Guaidó? Bueno, en verdad ellos no reconocieron nunca el gobierno del hermano Nicolás Maduro en los primeros cinco años, en los primeros seis años, desde que ganó. La intromisión en Venezuela no tendrá ningún tipo de éxito, porque no podrán con Venezuela, no será desde la OEA un organismo total y absolutamente desprestigiado. Más desprestigiado aún es el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima es como los malos hijos, los malos hijos que Tron está utilizando en Venezuela para traicionar a la patria. Es como los Guaidó, el Grupo de Lima, es lo peor de la OEA, ahí reunido contra Venezuela. Que vienen Lima, Duque y Piñera, ellos tienen bastantes problemas. Los hermanos Mapuche en Chile los persiguen por todos lados. Los hermanos Mapuche en Chile los atropellan, están presos, los asesinan, le quitan su tierra. Aquí, ahí en Colombia, todos los días asesinan a líderes campesinos, todos los días asesinan a funcionarios, a personas que dejaron la guerrilla y se acogieron a la paz. Y nadie dice nada. Todos los días en Colombia se produce cualquier cantidad de droga que es mayor a la cantidad de droga que se está consumiendo en el mundo. Colombia es el mayor productor de droga. Por eso estuvo Narco Rubio en Colombia. Porque estaba supervisando seguramente lo que le interesa, que es el negocio de la droga. Por Venezuela no van a pasar. Ni han pasado en la revolución, ni van a pasar en muchos años. Así pues, queda planteado un pulso entre el gobierno chavista y los representantes de la oposición. El 23 de febrero será un día decisivo para el futuro político de Venezuela. Mientras la oposición cree que puede lograr cambios a partir de esta fecha, el chavismo está seguro que después del 23 vendrá el 24. En el estado de Mérida, en Venezuela, William Parra, CMI, La Noticia.